Todo lo bueno llega a su fin. ¿O no? Este otoño, la sitcom más emblemática de la televisión estrena su trigésima temporada en Fox. El showrunner, Ali Jim, propuso el siguiente final para la familia amarilla. Los Simpsons nunca terminan y viven para siempre. Durante el fin de semana de la Comic Con, Fox estaba promocionando la trigésima temporada cuando un fan preguntó sobre cómo podría terminar la serie animada. En ese momento, Ali Jim propuso que la serie no tuviera un final. Pensé que el final perfecto sería terminar con la familia yendo a la misma función de Navidad a la que fueron en el primer capítulo. De ese modo, toda la serie sería un bucle sin principio, ni final, respondió el showrunner. A pesar de que esa idea de este bucle dejó satisfechos a los asistentes, Ali Jim continuó. Pero ahora que ya lo he dicho, no sucederá. Gracias. Aunque muchos seguidores de la serie opinan que el show ya no es lo que era, los Simpsons siguen en antena. Los productores de la serie no tienen previsto aún finalizar la comedia ya que Disney acaba de comprar el canal Fox y probablemente alargue la serie. Incorporar a la familia amarilla a sus parques temáticos puede dar mucho dinero. Hasta entonces, los seguidores podrán seguir disfrutando de los 20 minutos en Manales de Springfield, la pequeña ciudad que refleja a la sociedad occidental y a sus ciudadanos. ¿Qué más información en MSN? ¿Las profecías de los Simpsons? ¿Casualidad o conspiración? ¿Video de quién? Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.tv El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda César o.dw.com y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web. Http2.com y canta un programa de pedancias de la casa. Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Timmy Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Sauronus 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Valle Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas Abuelitos sobre verboar Busvideos 037 en la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bangs o Wobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 M de ventaquilla navideña a FP 051 O Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone una siguiente Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y siguen Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular